Ahora sí. Sí. Ahora sí es el momento con el crédito ilusión de Laboral Cucha. Hay otra forma. Los pensionistas retoman las movilizaciones para defender el sistema público de pensiones. No convence el acuerdo entre el Partido Popular y el PNV que consideran insuficiente para garantizar ese futuro. Nueva movilización prevista para este jueves. El sistema público de pensiones, uno de los pilares del maltrecho estado de bienestar que tanto esfuerzo ha costado levantar, no puede convertirse en moneda de cambio o contrapartida del juego político. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Volverán a salir a la calle este jueves por la tarde. Colectivos, asociaciones que siguen en esa lucha, pues consideran que lo que se está haciendo es algo improvisado, sin planificar y sin consenso. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Hoy hemos escuchado la voz de una de las dos chicas agredidas en Alsasua junto a sus parejas, dos guardias civiles, tras el juicio en la Audiencia Nacional contra sus agresores. Se llama María José. Tuvo que salir de la localidad porque se sentía echada, incluso por sus amigos de toda la vida. Ahora quiere sacar a sus padres. Yo después de la agresión yo me tuve que ir a Alsasua por proscripción médica. Voy a visitar a mis padres y tal, pero lo que necesito yo es sacar a mis padres de Alsasua. El saber que no te quieren allí, el saber que aparte no te creen y que te juzgan, te confunden, el que no sabe si tú eres la víctima o eres la agresora, ¿sabes? Porque te hacen sentir de una manera. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado y ha condenado la masacre perpetrada por el Estado de Israel contra el pueblo palestino, según el comunicado aprobado esta mañana y han llamado a la ciudadanía a sumarse al rechazo y a las concentraciones de rechazo a la violencia. Concentración donde veíamos al propio alcalde quien ha respondido a su concejal Edurne Eguino tras las críticas por la investigación que se le ha abierto en el consistorio tras filtrar parte del temario de una oposición. Tenemos que participar como equipo de gobierno y en este caso me he sentido investigada por mis propios compañeros. Además de aceptar los errores, que es muy humano y muy responsable, yo creo que también hay que delimitar muy bien cuáles son las responsabilidades. 20.000 personas en desempleo de Navarra, más de la mitad no están cubiertas por el sistema estatal de protección o subsidio, según el gobierno de Navarra, que ha denunciado que el Estado gasta 223 millones menos que en 2012. La situación de crisis ha provocado un alargamiento de las situaciones de desempleo que hace que las prestaciones se agoten. Un fenómeno nuevo de la crisis que ya lo hemos explicado varias veces es el paro de larga duración. Tres personas detenidas, 350 kilos de hachís que se han intervenido en Roncesvalles a consecuencia de una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Gendarmería Francesa contra el tráfico de droga en la frontera. Y el próximo 3 de junio se celebra la segunda edición de la Conquista del Castillo. Esta mañana se ha presentado esta prueba en la que colabora esta casa, una carrera de 8 kilómetros entre Sangüesa y Javier, que permite a los participantes explorar enclaves históricos de nuestra comunidad. La Orquesta Sinfónica de Navarra va a ofrecer en la temporada próxima 14 programas de abono que van a incluir una destacada presencia de intérpretes como los cantantes Sabina Apuértolas, Maite Abimón o María y Estarán, también el Orfeón Pamplones o el previo Príncipe de Viana de la Cultura, la Coral de Cámara de Navarra. Comenzamos con Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez, que han cerrado filas en torno al desafío independentista lanzado desde Cataluña, tras la elección de Quim Torrent como presidente. El Gobierno y PSOE han cerrado ese pacto, un pacto para hacer frente a los planes de retornar al proyecto secesionista. Han calificado de frentista el discurso político de Torra y también de xenófobo. En un comunicado conjunto han expresado su rechazo a cualquier intento del Gobierno catalán de poner en marcha estructuras políticas distintas a las que contempla la ley. Y van a escuchar un testimonio, fue uno de los más impactantes en la vista oral de la Audiencia Nacional, juzgando el caso de Alsasua. Sus declaraciones lo siguen siendo. María José, novia del teniente de la Guardia Civil, agredido en la localidad de Navarra, ha explicado en la cadena COPE que tiene miedo a volver a su pueblo. Relata el acoso al que se ha visto sometida ella y su familia. Mes y medio después de la agresión, tuvo que irse de Alsasua por prescripción médica. El no poder salir tranquilamente a la calle, el sentir siempre ese odio, el saber que no te quieren allí, el saber que aparte no te creen, o sea, y que te juzgan, o sea, que hay veces en el que te confunden, en el que no sabes si tú eres la víctima o eres la agresora, ¿sabes? Perdió a todos sus amigos. Hasta un año después, no se vio con fuerza para regresar a Alsasua, donde siguen viviendo sus padres que regentan un bar. He entendido que puede más el ser aceptado que el conservar una amistad, supongo, no lo sé. ¿Qué decían las pancartas? Pues, fuera de aquí, dejarnos en paz, estamos con vosotros y los nombres de los acusados, libertad para los acusados, bueno, y la que más ya, la gota de como el vaso fue la del pueblo no perdona. Lo que necesito yo es sacar a mis padres de Alsasua, empezar de cero en otro sitio y poder rehacer nuestra vida en otro sitio, juntos. El juicio ha sido uno de los momentos más duros para María José. Denuncia que sus padres recibieron amenazas para que no identificara a los agresores en la Audiencia Nacional. Pues que no dijese los nombres de los acusados y que ya pasaría todo y que si no declaro, pues que todo terminaría. Y que si no lo hacía, pues como que seguirían las presiones. Pero, pero bueno, lo pasé muy mal en ese momento porque no sabía qué hacer. Lo comenté con mis abogados, tal, y al final, pues decidí que la verdad, pues siempre, siempre para adelante. Y eso es por lo que me quedo tranquila y siempre voy a estar tranquila porque la verdad está de mi parte. A pesar de todo, se siente una persona fuerte, pero pide amparo para las víctimas. De momento, el juicio ha quedado visto para sentencia. Y la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado un texto en el que rechaza y condena de manera rotunda la masacre del Estado de Israel contra el pueblo palestino. La que ven es la concentración tras esa reunión de urgencia, tras lo ocurrido ayer, en donde más de 60 personas, más de 60 palestinos, morían a tiros por el ejército israelí durante las protestas en la franja de Gaza, en la frontera, tras el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Pamplona ha trasladado sus condolencias y solidaridad a todas las personas directa o indirectamente afectadas y ha llamado a participar en movilizaciones que se vayan convocando. El Sindicato Comisiones Obreras ha propuesto también que la futura Ley de Igualdad incluya formación en perspectiva de género para jueces y para fiscales. Quieren un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General del Poder Judicial y consideran que la sentencia contra la manada ha puesto de manifiesto lagunas en este campo, así que han hecho un llamamiento a una concentración que tiene previsto celebrarse mañana a las 8 en la Plaza de Merindades contra los recortes del gobierno que dicen se han producido en este ámbito. ¡Polivios y jubilados! Colectivos de jubilados han convocado también una nueva manifestación este jueves en Pamplona. En defensa del sistema público de pensiones consideran que el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco sobre esta materia es claramente insuficiente. La manifestación partirá a las 7 de la tarde desde la Plaza de Merindades para concluir en el paseo de Sarasate frente a la estatua de los foros. Y han criticado que el acuerdo sea insuficiente para que el sistema público sea sostenible en el futuro, en el tiempo. Señalan que el actual sistema no puede convertirse en moneda de cambio o contrapartida del juego político y exigen que se garantice el presente y el futuro a través de un gran consenso político y social que quede reflejado en la propia Constitución. El sistema público de pensiones, uno de los pilares del maltrecho estado de bienestar que tanto esfuerzo ha costado levantar, no puede convertirse en moneda de cambio o contrapartida del juego político. Esto no es lo que los millones de pensionistas hemos reclamado en la calle. Garantizar el presente y futuro de unas pensiones dignas a través de un gran consenso político y social que se plasme en la Constitución y se traduzca en un blindaje real y efectivo lejos de los vaivenes de las políticas partidistas. Bueno, pues hoy sabemos que 20.000 personas en Navarra más o menos no tienen trabajo y tampoco cuentan con ayuda estatal alguna. La gran mayoría de esas personas sí que reciben la renta garantizada. Este apartado ha supuesto para la comunidad foral pasar de 30 a casi 100 millones de euros desde 2012. Por el contrario, el Estado ha pagado 223 millones de euros menos en seis años. Casi la mitad de los parados navarros no reciben subsidio por haberlo agotado, por no tener derecho al mismo. Es una situación que afecta especialmente a los desempleados de larga duración. El Estado aportó en el año 2012 435 millones de euros. A finales de 2017 esa cantidad fue de 200. La situación de crisis ha provocado un alargamiento de las situaciones de desempleo que hace que las prestaciones se agoten. Un fenómeno nuevo de la crisis que ya lo hemos explicado varias veces es el paro de larga duración. Por ejemplo, la prestación media por persona haya descendido un 37% desde 2012, desde los 8.600 euros a los 5.400. Quienes se quedan sin prestación estatal pueden solicitar la renta garantizada si cumplen una serie de requisitos. Por eso Navarra ha triplicado este gasto en los últimos años hasta rozar los 100 millones de euros. En este contexto de drástica reducción de las prestaciones por desempleo se enmarca la propuesta que Navarra y otras comunidades han realizado en el sentido de exigir una mejora de las prestaciones por desempleo y que éstas sean compatibles con las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Se estima un ahorro de 7 millones de euros para las arcas forales y el gobierno central acepta esa propuesta. Ese grupo lo forman nueve comunidades autónomas, todas las que cuentan con un presidente socialista además de Cantabria, Euskadi y Navarra. El consejero de Salud ha pedido consenso para poner en marcha la estrategia de atención primaria que hoy ha presentado en el Parlamento. Un plan que quiere potenciar esa atención dotándola de más competencias y reforzando su capacidad de intervención con los pacientes. Se va a crear, de hecho, la figura del distrito sanitario finalmente se apuesta por mantener un pediatra por cada zona de salud. La estrategia de atención primaria que quiere aprobar el gobierno hasta el año 2022 pretende que los médicos de familia y los centros de salud se refuercen con más competencias y medios, ofreciendo un servicio más integral con mayor capacidad de resolución al paciente. Con más recursos para diagnóstico, generalizando interconsultas con especialistas e incluso utilizando la telemedicina. Se quiere priorizar además la urgencia rural. Se prevé la creación de nuevos servicios de emergencias en los distritos de Tafalla, Zona Media, Sangüesa, Pirineos, Sacana, Alsasua, Vidasoa, Sant Esteban, de manera que en el año 2020 el 75% de la población se situará en la isocrona de 15 minutos de un servicio médico específico de emergencia. Se pretende ofrecer un nuevo modelo de organización a través del nuevo distrito sanitario a medio camino entre el área de salud y la zona básica. En atención infantil, el gobierno apuesta por mantener un pediatra por cada zona de salud, conscientes, eso sí, de la escasez de profesionales en pediatría. El actual déficit de pediatras es general en todo el Estado, pero confiamos en que sea coyuntural. Por ello, aunque esta situación se prolongue más de lo deseado, hemos decidido mantener el modelo actual con plazas de pediatría en cada zona de salud. Priorizaremos la cobertura de las plazas de atención pediátrica en atención primaria en las OPEs y procesos de movilidad de profesionales. Cuando resulte imposible cubrir las plazas con pediatras, garantizaremos la atención específica a la población pediátrica en la zona con médicos de familia capacitados en atención a la población pediátrica. El consejero ha pedido consenso para aprobar esta estrategia. Pues tras estas explicaciones que ha dado el consejero, la oposición, por ejemplo, UPN, ha criticado duramente el documento que ha presentado. Los regionalistas consideran que solo es una declaración de intenciones sin presupuesto, sin contenido, dicen, y sin concretar cómo se va a hacer para desarrollarlo. El Partido Socialista ha adelantado su apoyo si va acompañado de partidas presupuestarias. Y no hay nada que implantar porque no hay acciones en el documento, porque el documento está plagado de eslogans, porque no hay presupuesto, porque no hay responsables de implantar las acciones. Y eso, eso es un instrumento de marketing, pero no es un plan de acción en ningún sitio de gestión que se tenga por serie. Por mucho que compartamos el plan, ya le adelanto que no estaremos de acuerdo con lo que nosotros le vamos a pedir es un compromiso presupuestario, porque un plan sin compromiso presupuestario no va a ningún lado. Y ese compromiso presupuestario me va a permitir que le diga que hasta ahora, en estos tres años de presupuestos que llevamos, pues no lo hemos visto. Todo esto que ven en el interior de esos bolsos forma parte de lo que ha intervenido la Guardia Civil en Roncesvalles. Tres personas de nacionalidad francesa han sido detenidas y todo comenzó en noviembre de 2016 cuando se vigilaba un coche con matrículas dobladas. En su interior se localizaban otras matrículas españolas, además de varios paquetes de hachís por una cantidad de unos 350 kilos. En colaboración con la gendarmería francesa se desbarataba un grupo organizado que pasaba la droga a través de Valcarlos. Y en Pamplona la concejala Durneguino se ha mostrado molesta por los informes solicitados por el equipo de gobierno del que forma parte para depurar responsabilidades por la filtración de una convocatoria de plaza en la Policía Municipal. Considera que los sindicatos ya han respaldado suficientemente y que no ha habido afecciones en el proceso. Tenemos que participar como equipo de gobierno y en este caso me he sentido investigada por mis propios compañeros. Yo entiendo que no hacía ninguna falta pedir ese informe, esto se podía haber resuelto perfectamente políticamente, más y me cuando tenemos ya el acuerdo sindical de que la concurso tiene que seguir adelante y no ha habido perjuicio de ningún tipo. Es la queja que realiza sus compañeros de gobierno municipal. El alcalde Asirón se mantiene a la espera de informes que delimiten responsabilidades y considera que se trata de algo normal. Las personas que tenemos responsabilidad política en cada momento cometemos errores, yo creo que además de aceptar los errores, que es muy humano y muy responsable, yo creo que también hay que delimitar muy bien cuáles son las responsabilidades. Yo creo que esto es algo básico que tenemos que aceptar todos, insisto, los que tenemos algún tipo de responsabilidad en el Ayuntamiento. No es la primera vez que la concejala de Izquierda Esquerra expresa reticencias con el equipo de gobierno y por eso ha querido resaltar cuáles deberían ser las prioridades en este final de legislatura. Lo he dicho en todas las crisis que hemos tenido en esta legislatura. Deberíamos preocuparnos más de reeditar el acuerdo que nos une, que ya sé que es muy difícil por parte de cuatro fuerzas políticas, pero veamos cuál es el enemigo, claro, y veamos quién es la sociedad clara que se beneficia de que estemos compartiendo un equipo de gobierno y haciendo realidad un gobierno del cambio. Eguino admite el error de enviar por correo el concurso interno de la Policía Municipal, pero aclara que tiene opiniones jurídicas que descartarían incluso ese error. Los comerciantes del propio casco viejo pamplones han expresado quejas en los últimos días porque consideran que existe una saturación de pruebas deportivas en horario comercial que les perjudica. La concejala del ramo, Patricia Perales, ha dicho que se van a estudiar otros recorridos para no afectar siempre a las mismas zonas. Que la ciudad se llena ese fin de semana y entonces, bueno, pues eso también es algo positivo para el comercio y para la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar ese equilibrio y, bueno, pues sí, valoraremos igual el plantear cambios de recorridos, bueno, pues para que igual no pasen siempre por las mismas calles y perjudique al mismo comercio. Un asunto más. El Ayuntamiento de Pamplona y las fundaciones de La Caixa y Caja Navarra junto a asociaciones de vecinos y de vecinas del barrio de Chabacoiz han firmado un convenio para los nuevos usos del que era el Club de Jubilados del Barrio. Se quiere impulsar actividades para el fomento de la autonomía personal y la convivencia de las personas mayores. Las fundaciones bancarias van a aportar una ayuda económica de 37.000 euros al año para financiar actividades. El convenio incluye un proyecto de dinamización desarrollando nuevas propuestas de aprovechamiento del local. Este club pasó por muchas vicisitudes que hicieron que se fuera vaciando de manera paulatina. Por eso empezamos a trabajar hace algo más de un año la manera de volver a darle vida. Las formas de participar, de envejecer hoy en día son muy distintas a esa imagen que tenemos del Club de Jubilados de un espacio donde voy a tomarme un café, voy a estar con las vecinas y los vecinos y voy a jugar a cartas. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay Osasuna vuelve mañana a los entrenamientos. Será entonces cuando comience a preparar su enésima final. Será en Soria. En Yagostera arranca el play-out de descenso a tercera para Elizarra. Los estejicas se enfrentan a un equipo que hace escasos dos años enfrentaba a Osasuna en segunda división. Elizarra disputará la vuelta en Mercatondo. Aquí han quedado los emparejamientos de la fase de ascenso a segunda B. En el duelo de campeones del grupo la Mutilvera se va a enfrentar al filial del Oviedo. Quien gane la eliminatoria ascenderá directamente y el perdedor se va a reenganchar a la segunda ronda junto al resto de equipos. El San Juan, segundo del grupo Navarro, se la juega con el Alcalá, cuarto del madrileño. Y el cirbonero, cuarto del Navarro, ante el segundo gallego, el Bergantinos. Y en el duelo de terceros, el Burrades, que se va a enfrentar al Plasencia-Extremillo. Icara y Cruz para los dos equipos navarros en el play-off por el título de Liga Nacional de Fútbol Sala. En Osasuna Magna esperan que su partido frente al Jaén no fuera el último de Sevirre en Anaitasuna. Sota venció 4-2 a los andaluces. Estos se adelantaron en el marcador, pero los locales se repusieron merced a los tantos de Enric Martel y Rafa Usín. El Jaén empató aún en la primera parte por medio de un ex del Sota como Carlitos, que pidió perdón a la que fue su afición. Dani Saldi se puso de nuevo por delante a Osasuna Magna y Rafa Usín selló el triunfo con un doblete a un minuto para el final. Mismo resultado, pero al revés el del Aspil Vidal que se complica el pase a semifinales. Los riveros rozaron la proeza al doblegar al líder Movistar Inter, pues gozaron de un 2-0 a favor tras los goles de Rubí y David en los ocho primeros minutos. Con ese marcador ambos equipos se marcharon al descaso. Fue expulsado Pola, sin embargo Movistar Inter remontó en el segundo aparte. Primero igualó la contienda gracias a ser dos goles de Elisandro y Ortiz. Dos dobles penaltis de Gadella desequilibraron la balanza y ponen muy cuesta arriba la eliminatoria de cuartos de final. Ya una jornada para que finalice la Liga Sobal y con el Beti Anaitasuna ya jugándose su cuarta presencia consecutiva en la Copa EHF el Club Navarro ha anunciado las renovaciones de sus dos capitanes de Miquel Goñi y de Carlos Chocarro que van a seguir vistiendo la elástica por al menos una temporada más. Estas renovaciones se suman a la de los otros dos extremos navarros Echeverría y Gastón. Y novena jornada en la división de honor de béisbol con pocas buenas noticias. El Pamplona sufrió una doble derrota en su entrenamiento ante el Vila de Cans por ser dos apretados marcadores 8-9 en el primero y 4-5 en el segundo. Cuando veisbol navarra pudo ganar el primero de los partidos al San Ignacio Bilbaíno por 4-1 pero sucumbió en la segunda en el segundo por un claro 2-14 es tercero tras Marlins y Astro el Pamplona es penúltimo. Y el número 2 del ranking montaña en Sabiñán y el ciclista de Murías Miquel Vizcarra se llevó la etapa última los segundos obtenidos por el Movistar Jaime Rassón tercero este domingo le valieron para lanzarse con el primer puesto en la general. Estoy muy contento de haber ganado la vuelta también el objetivo de ganar la etapa pero bueno se me ha hecho un poco larga la subida he arrancado muy pronto quizás hacía mucho aire de cara pero bueno estamos contentos hemos hecho un buen trabajo durante los tres días y nos llevamos la vuelta para casa. Cristóbal Dios y Sara Aloer se proclamaron campeones en la cuarta edición del Half Triathlon Pamplona que registró un récord de participación albergando más de un millar de deportistas un pinchazo del favorito Gustavo Rodríguez le impidió revalidar el título. Y 8 kilómetros plagados de historia es lo que se van a encontrar el próximo 3 de junio los participantes en la segunda edición de la conquista del Castillo es una prueba que une Sangüesa con Javier con el Castillo con unos 6 un 6% prácticamente de desnivel positivo y un 8% de negativo que se realiza de manera íntegra por asfalto paralelamente a la carrera se va a celebrar una marcha nórdica. Lo que pretendíamos era sacar un poco a la gente de Pamplona llevarla a un sitio a un marco incomparable como es Sangüesa y su entorno y al mismo tiempo intentar dinamizar el entorno. El año pasado tuvimos participantes que procedían de 10 provincias distintas y este año esperamos superar no solo por el número de participantes sino también por la procedencia y que efectivamente podamos contribuir a que la zona sea más conocida y con el tiempo estas cosas que se hacen fuera de las capitales cuesta un poco más consolidar pero lo que aspiramos es a que con el tiempo sea realmente un referente navarra. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido Caja Rural de Navarra con Apple Pay Amaya Romero no lanzará el chupinazo la pamplonesa no va a ser incluida en el proceso de selección varias asociaciones en la mesa general de los San Fermines ya habían mostrado su interés en postular a la cantante pero desde el círculo más cercano a la ganadora de Operación Triunfo ya han tenido que declinar la propuesta de que sea lanzadora. ¡Qué bueno! Noticia que acabamos de conocer ampliaremos esta tarde un par de asuntos más antes de terminar La Orquesta Sinfónica de Navarra presenta su temporada próxima y es la primera con Manuel Herrán de Silva como director titular y con la violonchelista Asier Polo como artista en residencia bajo el título Construyendo la orquesta ofrecerá un repertorio basado en el sinfonismo moderno con Mozart, Beethoven, Schubert pero también teniendo muy presente la esencia navarra con obras de remacha por ejemplo. Y el Gallarra que también ha presentado programación la cubana Arturo Fernández o Pepón Nieto también Luis Piedraíta son algunos de los artistas que se van a subir al escenario en la próxima campaña de verano. Con este par de apuntes nos vamos más noticias a las ocho y media feliz tarde. Ahora sí sí ahora sí es el momento con el crédito ilusión de Laboral Cucha hay otra forma Por ノ la